que desbloquee, me parece que desbloquee algo, ah de la gorgon, ya sabía, ya sabía, uuuh el ex, no me hagas esto cabrón, estás viendo que estoy modificando mi arma y vales, pura pinche Dixon, mira hijo su pinche arroa, pues tú es que me sacas de ahí del S y estás viendo que ha caído, la chuchita la bolsearon, que no sé qué, yo no les pongo silenciador a mis armas porque, no te ubican en el mapa cuando disparas, pues sí pero puñetas te quita poder de fuego, si, ah ya, cuando le pones el S y te parece va a ser sino le baja dos cuadros wey, como verga no, por si yo no la uso wey, yo por eso no le pongo nada muy pronto volveré, creo por qué el IJ? no, pero ahorita andan medio, andan sas ah si ese wey si no, muere hijo de puta, ah no te me atravieses que ahorita andan en modo pinche Bills a la verga ahorita hasta Bills me la viene pellizcando, muere puto muere, a ver si me mató esto voy a andar el pinche senosama, a ver a correr, corre papu quién me mandó algo al puto play a ver, quiero saber quién fue el pendejo que se le ocurrió mandarme algo ahorita y si me queda cambiar aquí arriba de este contenedor, al fin que no van a ver chinga Alfredo ya recibiste invitación de Alfredo, chinga tu madre Alfredo ¿qué te importa? no hay instalando con todo chinga tu madre puto la verga ya ya no te estoy hablando de ti, en lobre fuerte se estoy hablando con el mismo mira de Reynaldo dile algo, está pasando de verga no algo, dile ah me mando invitación a Call of Duty pero es que se voy a comprar los mapas de zombies yo no los tengo wey a ver déjale hablo por teléfono ah déjale estar mamando wey déjale hablo al hijo puta al fin que estoy de campero ya wey desde a que horas oh salieron salieron no sé no creo al menos que había dejado prender la luz que no creo chas y salieron a tomar café que verga wey por qué a que me estás invitando si me invitas a zombies no tengo los mapas eh voy a jugar multiplayer con el Patricio acá esto que pues que acá estoy con el con el Reynaldo y el Ornelas a la sesión que lo estoy invitando a la a la sesión al grupo aquí a la a la cop por eso pero todavía estamos ay estamos 3 aquí ves que nomás se puede en 4 wey pero no en el mismo como en el mismo grupo en la misma partida pueden jugar 6 wey si pero aún nos los va a mandar aparte que no pendejo no ves que son 6 contra 6 en la partida cuando fueras entonces si somos 5 somos otros 5 contra los otros 5 ah ok como 6 ahorita te invito al grupo aguanta ya termino esto ya se unen por acá si o no ya te invité unete y invítate a ese wey porque si lo unen que hay pero espérate a la verga ahorita ya nomás acabamos esta y ahorita voy venga tu madre tú también en la espalda en la espalda hijo de puta me me tienes de frente y me lanzas un bazucazo que joto eres wey neta pensé que nomás esos pensé que esos fotos nomás existían en gta wey hijo de su puta madre wey neta wey te lo juro wey si wey no mames yo dije bueno veas un gta te la doy por buena porque esta repleto de niños ratas pensé que calops duri todavía tenía un poco de honor pero nada ya vi que no hay hotos también aquí mirate mirá hay paradito campeando hijo de puta muérete che homosexual lesbiano mira acá están todos wey que virga a la verga estoy haciendo rip hasta rip te lo gané reinaldo lo siento a la verga ese wey trae mi rifle preferido puse el franco que tira tres balitas ese rifle que trae tres balitas no dice que me morí pendejo la neta chingas a tu madre pinche campero de shit muere puto para que se te quite lo jota ándale pinche hornela te quedas parado tragando camote mira mira ah me lanzó un bazookazo que puto eres pinche morro joto wey ay hijos de su puta madre como para arrastrarles el IP y tumbarlos a la verga por putos muérete hijo de tu puta madre la BRM esta tiene poquitas balas ah mira putito mátame a ver pinche monosexual joto ah si no no era broma wey era broma se la tomo muy en serio el wey si yo trae el pein por si lo matan voy a matar a la se lo va a matar se salve las nalgas se venen se venen por ti uy tanto te importan sus nalgas que se las andas cuidando cabrón a ver que paso Kevin con esa a ver dime tu que hay ahí si no me lo cuida quien lo hacía y no me pueden matar ah llevo tres seguidas jajaja chingas a tu madre te dice pollito rostizado ay a dios me ha matado mira mira los dice pollito rostizado wey ay tengo un chingo de bajas wey y no me has matado muere ah no mames ya llevaba chingo de bajas seguidas hijoputa ya subí a segundo lugar a huevo ahí les va el UAB o UBA como se llame esa putada de mierda ah UAB UAB ah pero ni tenemos el puto mapa pues es que a mi me sale en inglés me dice UAB activate osea lo digo así wey o que es que pues sigo pues así dice wey o que hostia wey mira aquí están todos y aquí están todos y mira muere pinche negro muere pinche negro aguantame aguantame bájale por mi por favor es que wey esto no es GTA wey aquí no les puedo dar rip echarme a correr aquí está bajo control wey aquí está bajo control wey toma wey toma wey que me matan wey corre corre bájale wey bájale wey bájale wey wey ya no tienen pila yo creo chingas a tu madre no me avientes bazookas marica hijo de tu puta madre joto yo voy al tercer lugar yo cámara cámara denle papus tenemos que salir los tres ahí en la pantallita mira y uso bazooka chingas a tu madre wey neta lo que ir allá nos ganaron no mames la mejor pinche partida que hemos tenido en todo el tiempo cabrones y la van cagando al final no sé wey pues no le apretaste bien al botón wey va breve si no es de tacto wey tiene botones no mames pudimos estar los tres ahí cabrones valen verga los dos todo tengo que hacer yo valen verga ¡Gracias por ver el video!